saludos mis amigas mis amigos de qué belleza de oferta hoy nos encontramos en worldings hoy vamos a hacer una oferta espectacular vamos a ver si todos saben cómo hemos programado bueno yo me voy a estar llevando esta oferta en el producto de dos y en este caso dos men vamos a estar llevándonos esto por una oferta que dice compré uno y el segundo a la mitad vamos a estar haciendo la compra de cuatro de ellos en cada dos nos van a estar devolviendo cuatro mil en puntos vamos a pagar dos por dos y 935 por ellos 975 por cada dos me parece una buena oferta porque vamos a estar recibiendo cuatro mil puntos por uno cuatro mil puntos por otro set me encanta la idea y yo le voy a decir ahorita cómo van a estar funcionando en este caso están contra uno y el segundo al 50 por ciento pero en la compra de dos nos está regresando cuatro mil puntos tanto para estos de mujer como para los de hombres verifican bien que estos son un poco más caros no vayan a cometer el error nos vamos a ir a pagar de tres cincuenta por este y tres veinticinco por el segundo muy bien también vamos a estar comprando cuatro dos orantes de estos vamos a ver por aquí como vamos a llevarnos dos ofertas de dos por once gracias 2 por 11 y para ellos tenemos una oferta que dice déjenme alimarme por aquí miren estos son los desodorantes de chile de hombres están a dos por once dólares en la compra de dos vas a recibir cuatro mil de web green cash pero tiene un glitch que también está imprimiendo en la compra de dos una catarina de cuatro dólares así que yo voy a estar intentando hacer esta oferta y la voy a estar juntando con la oferta de los dos en jabones de barra porque yo tengo bastantes de cupones y esta oferta debe estar calculándome súper súper económica voy a hacer la transacción y luego les digo cómo ya que se supone que estemos recibiendo por estos dos un register reward de cuatro por ellos dos un web green cash de cuatro por estos dos un web green cash de cuatro solamente vamos a recibir un register reward de cuatro por ellos porque yo la quiero hacer junta pero se supone que si usted paga dos recibe cuatro mil puntos cuatro vuelven cash y una catalina de cuatro y también si la hacen individual en mi caso vamos a recibir cuatro mil en punto cuatro mil en punto y cuatro en web green cash por ellos voy a estar recibiendo cuatro mil en puntos cuatro mil en puntos o cuatro dólares web green cash adicional tengo un 5 en 20 digitales y también voy a estar usando una catarina y también vamos a estar utilizando el 7 en 35 en esta transacción vine a una tienda donde se supone que usualmente se me aplican los cupones digitales ya que para esto tengo un cupón de cinco dólares off en la compra de tres si no se me aplica en la caja tengo que llamar y tendría cinco mil puntos más o cinco dólares más de ganancia en esta transacción estoy ansiosa por saber cómo nos va a quedar esta oferta también recuerden que estos jabones cualifican para los productos de fech reward yo quiero hacer esto ganar todos estos puntos para completar la oferta de gastos 30 en productos de unilever y recibes 10 mil puntos en fech reward así que vamos a hacer esa transacción y ya llegamos a casa así que miren yo quiero enseñarles cómo me quedó esta belleza de oferta miren quiero que vean por aquí que los dos barras de hombres yo cogí cuatro porque estaban en una promoción compra uno y el segundo a mitad de precio así que pagamos 6.99 por uno 3.49 por otro 6.99 por uno 3.49 por otro recuerden que los dos están en una oferta de compras dos y recibe cuatro mil puntos o cuatro dólares de cash reward compras dos recibes cuatro mil en puntos o cuatro de cash reward muy bien ya esta oferta está explicada ahora bien esta otra oferta era de los desodorantes de gilet que se encontraban en una promoción a dos por once dólares así que por los cuatro se me hizo un total a pagar de 22 dólares estos fueron 7 7 14 14 15 16 17 18 19 20 estos fueron 21 dólares y estos fueron 22 dólares así que la compra total fue de 42 dólares con 96 más los impuestos 47 90 una compra muy alta para los artículos que estaba comprando pero ustedes saben que esta oferta va a bajar muchísimo y se van a sorprender miren yo tenía un cupón digital que decía que la compra de 20 dólares te iban a dar 5 mil en puntos también recuerden que este gilet por cada dos también te estaba dando cuatro dólares de cash reward más cuatro dólares de cash reward por el segundo par más adicional y vamos a chequear si había un glitch con estos desodorantes que la compra de dos te daba una catalina de cuatro dólares así que bien teníamos cuatro mil puntos aquí o cuatro dólares cash reward cuatro dólares cash reward en estos dos dos cuatro dólares de cash reward aquí en los primeros dos dos gilet cuatro dólares adicionales de cash reward para los segundos dos una catalina de cuatro en la compra de dos gilet el perk que yo tenía en papel de 7 en 35 más el cupón digital perk que era 5 en 20 miren esto así que yo recibí en esta compra 28 dólares de cash reward pagamos 47 pero recibimos 28 con 77 de cash reward entonces estos gilet tenían otro cupón digital que decía 5 dólares off en la compra de 3 gilet y ahí incluía diferentes desodorantes pero ustedes saben que en puerto rico ese cupón no se aplicó digital así que wordings con una llamadita me dio mi valor de cupón de 5 dólares del cupón digital de los gilet para un total completo de 37 dólares devueltos de los 47.90 que pagamos y yo estoy feliz porque yo hice esta compra bueno primero porque estos son los jabones que mi papá utiliza y es bien difícil cuponearlos aquí está la catalina y es una manufacturera que expira el 25 de agosto y dice aquí que este es un manufacturer cupón de 4 dólares en la compra de 2 gilet entonces pues yo tenía que comprar otros artículos leche, tengo que comprar pan, tengo que comprar comida, agua, tengo que comprar otras cositas así que yo como quiera tenía que gastar este dinero y lo que hice fue que primero gasto en lo que me va a devolver de 47 me devolvió 37 dejando mi compra completa a 10 dólares con 96 centavos y lo dividimos para los 8 productos me quedó a tan solo un dólar con 36 centavos que belleza de oferta adicional me dio una encuesta que esto yo lo cuento como un dólar haciendo la compra 9 dólares con 90 centavos para los 8 un dólar con 10 centavos y estoy feliz de esta compra adicional me dio otro perk de 20 dólares dice aquí gana 20% de descuento en tu próxima compra de 10 en mercancía a precio regular así que yo creo que esto si es una belleza de oferta además en los productos Dove Fetch Reward en la compra de 30 dólares perdón te está devolviendo 10 dólares o 10 mil puntos en la aplicación aquí me faltarían comprar dos Dove más para hacer esta oferta que Fetch Reward me devuelva 10 dólares así que posiblemente con los puntos que me regalaron voy a completar una vuelta completa de Fetch Reward de 30 de gastas 30 recibes 10 en productos de Unilever y ahora sí esto me va a quedar a 80 centavos o yo creo que hasta como a 30 centavos una vez me devuelvan los 10 dólares de Fetch Reward cuando complete los Dove Dove que me faltan para completar la oferta de gastas 30 recibes 10 mil puntos que son equivalentes a 10 dólares y esa oferta está para tú poderla hacer dos veces así que mis amores espero que este video le haya gustado no olvides compartir el canal con tus amistades regalarme un like no por favor mira ahora mismo hunde hunde ese botón de like no te cuesta nada chica chico apóyame con ese like suscríbete al canal activa la campanita para que YouTube te deje saber cada vez que tengamos un video y un beso enorme grandísimo espero que todo el mundo le haya encantado esta belleza de oferta